Yo sé que el Dios que yo le sirvo es más poderoso que aquel que está en el mundo Venimos a nuestro Dios y a aquel, aleluya, que se piensa, aleluya, que me puede quitar la paz, aleluya Porque Dios se equivocó, porque vamos a adorar a Dios con gozo, vamos a adorar a Dios con paz, aleluya Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya Oh, we thank you, Jesus, we bless your holy name, que adoramos en este día, glorificamos tu nombre, Dios Aleluya, aleluya, que toda la vecindad de Tarsley, aleluya, en la ciudad, aleluya, de gente, aleluya, en el estado de Virginia, aleluya Y todo el coste este, aleluya, entienden que hay un pueblo que hemos venido para adorar al nombre de nuestro Dios Aleluya, aleluya, aleluya Si pensaste que yo iba a venir para entretenerte, te equivocaste Santo, aleluya, santo Aquí no queremos drama Oh, gloria a Dios Alaba a Dios si puedes Aleluya Las novelas se quedaron en su casa Bendito es nuestro Dios, aquí hemos venido para adorar a Dios, aleluya Para conquistar una bendición de parte de Dios, aleluya Sobre a la persona que está a su lado, aleluya Get ready to shake, aleluya Aleluya, prepárate para moverte Prepárate, aleluya, para brincar Prepárate para correr Prepárate, aleluya, para adorar a Dios en este día Mi alma, chalaba, te glorifica para siempre Mi alma, chalaba, te glorifica Sando una cosa No me importa de qué congregación venga Porque cuando el poder del Espíritu Santo se mueve, se siente como su casa Aleluya 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 Porque cuando se alaba, se alaba a Dios, aleluya Y se habla de Cristo y el poder del Espíritu Santo Porque se siente cómodo Porque eso es lo tuyo Eso es lo tuyo Alaba a Dios, bendito es nuestro Dios, aleluya La dama empieza a quitarse los taquitos Bendito es nuestro Dios, aleluya Los caballeros empiezan a abrir sus camisetas A ver de sus camisas Y soltarse la corbata Bendito es nuestro Dios, aleluya Porque en este día vamos a conquistar una bendición Este día vamos a conquistar una bendición de parte de Dios Aleluya Venga lo que venga Diga lo que digan Aleluya Aleluya El poder de Dios se va a mover en este lugar Cuanto va a haber Dios en este lugar Mi alma, chalaba, te glorifica Mi alma, chalaba, te glorifica Aleluya Mi alma, chalaba, te glorifica Bendito sea tu nombre Mi alma, chalaba, te glorifica En este día Bendito Dios, Señor Sea tu nombre glorificado para siempre Sea tu nombre glorificado para siempre Hermano, deja los problemas a donde están Aleluya Odíase de los problemas suyos Usted ha venido con la fe de que cuando usted sabe Y su problema va a estar arreglado Las situaciones ya están Aleluya Aleluya Yo proclamo que mi hijo, mi nieto va a estar sano en el nombre de Jesús Cuando la van a Dios en este día Aleluya Yo proclamo que mi hija va a estar sana en el nombre de Jesús Cuando la van a Dios Aleluya Porque primeramente hay que buscar el reino de Dios en su justicia Y las demás cosas serán añadidas Dice la palabra de Dios Aleluya Sobregan lo que venga, bendito nuestro Dios Digan lo que digan, Aleluya Aquí vamos a fiestar, Aleluya En el Espíritu vamos a fiestar, Aleluya Hay fiestas en este día, Aleluya Esa es la oración, Aleluya 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 Para adorar a Dios Aleluya My God Bless the name of Jesus Aleluya Bless the name of Jesus God bless you, God bless you sister Mi alma te alaba Aleluya 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 Mi alma te alaba Te glorifica en este día Aleluya 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 El único que se tiene que preocupar Es este servidor que tiene que salir de aquí a trabajar ¿Cuánto la van a Dios? Aleluya 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 God bless you God bless you God bless you Praise God Aleluya 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 That's the name of Jesus Sweet name of Jesus It's power in the name of Jesus Oh, el poder en el nombre de Jesús Mi alma te alaba Te glorifica para siempre Aleluya 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 Su amarga Se los cinturones Aleluya Aleluya So if you ain't come to praise him Aleluya You better get your praise on anything Mi alma Mi alma te alaba Mi alma te alaba Te glorifica para siempre Aleluya Aleluya Si se vuelve en mi hibia Allá ustedes con Dios ¿Por qué? ¿Por qué no eres buena para siempre es tu misión? ¡Oh, porque tú eres bueno y para siempre! 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 ¡Es su misericordia! ¡Aleluya! ¡Muchas bendiciones en esta preciosa noche! ¡Aleluya! ¡Nos sentimos contentos de estar nuevamente en la casa del Señor! ¡Oh, aleluya! ¿Cuántos te sienten contentos? ¡Tenemos un grito de victoria! ¡Muchas bendiciones en la casa del Señor! ¡Oh, es bueno y para siempre! ¡Muchas bendiciones en la casa del Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Para mí es un privilegio hoy en esta noche hacer la oración de apertura y daer las palabras alemanas. Yo estoy siendo entrenada, aleluya, se lo digo, todo el entrenamiento lo digo, aleluya, porque para mí esto es nuevo, amén, aleluya, pero para la gloria y la honra del Señor y gracias a mis pastores por la oportunidad que me dan, aleluya, aleluya. Así que haciendo un pequeño revisaje en la Escritura, el Señor me llevaba donde Josué, cuando el Señor le dio la toma de Jericó, y el Señor le dio una estrategia a Josué, como era que iba a salir de aquel lugar, aleluya. Yo le pido, hermano Rafael, que si él puede ir a la batería, para que veamos un poquito de lo que Josué hizo en aquel día, aleluya, porque el pueblo no fue tomado callado, el pueblo fue a aquel lugar, él no fue calladito, el Señor le dio unas instrucciones específicas, y fueron siete días, aleluya, y el último día fue a aquel que ellos vinieron a dar el grito de victoria, para que las murallas cayeran de Jericó, para que ellos pudieran obtener las promesas que Dios le había dado. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a obtener a nosotros? Porque el máximo no tiene nada. Dicen que los violentos son los que arrobatan. Nosotros tenemos que ponernos violentos. Aunque el enemigo haga ruido, nosotros vamos a hacer más ruido que el enemigo. El primer día, es la ley de Dios, dile al pueblo que vaya a los sacerdotes, y que cerca del pacto el Señor vaya adelante, y ve, y da una vuelta, y haz tu ruido. Llegaron, y volvió el otro día al monasterio, y volvió el Señor que le dijo, ahora, otra vez, volvió a levantar la otra vuelta. Llegaron, y volvió el Señor, y volvió el Señor, y le dijo, dame, que lo ponía en el alba, antes que saliera el sol. Vamos, el sacerdote del arte, con el alba, al pacto, y den la otra vuelta. ¡Los Santos! ¡Los Santos! ¡Alaba a los que viven en el barato! ¡Que se han hecho fácil hermano! ¿Ustedes creen que se han hecho fácil? se encontraron en aquel camino amén, aleluya y volvieron otra vez y se aportaron y se levantaron de nuevo así hasta la séptima vez y ahora el Señor le dijo ahora Josué, dile al pueblo que cuando den la última vuelta van a dar un grito de victoria aleluya aleluya dítele la palabra de Dios que lo juro lleno y pudieron pasar a la tierra prometida así lo vamos a hacer nosotros vamos a ponerlo violento ¿por qué? porque el Señor quiere que nosotros lo pongamos violentos porque el Señor enemigo sabe y nos va a tener obstáculos y para parar la bendición de Dios pero ya nosotros sabemos como Él trabaja ahora nosotros le vamos a dar con lo que nosotros sabemos Aleluya Aleluya oh mi alma te alaba Señor Jesús gracias Señor, Aleluya mi alma te alaba Señor Jesús mi alma te alaba Señor Jesús Aleluya Aleluya y aquí nos encontramos ahora a un Moisés antes de Josué yo sé que fue esto pero el Señor me lo dio y yo decía oh Señor como tú sacaste a Egipto y se encontró a un Moisés al pueblo de Egipto se encontraron enfrente del mar en el desierto y muchos hicieron que que se quejaron y me dijeron ¿por qué no lo dejaste allá con el faraón? porque ya vieron que había un mar no había nada no había nada más nada y ellos pensaron y el Señor le dijo a Moisés que yo he puesto en tus manos ¿por qué me miras a mí? no lo miras ni a ellos estira tus manos y estira esa vara ¿y qué hizo esa vara? dividió el mar en seco y el pueblo de Dios pasó en seco dice la palabra de Dios que ellos pasaron toda esa 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 pueblo de Israel y cuando ya llegaron allá venían el faraón con todos sus carros con todos sus jinetes con toda su caballería con todo ello pero al llegar a la mitad el Señor que hizo puso la la el mar para atrás y se los tragó a todos aleluya porque nosotros veamos que el enemigo venga no le tengamos temor amén porque el Señor va a tener control de todas las cosas amén aleluya y es así padre porque dice la palabra de que Jehová iba delante de ellos así está así el Señor va a ser con nosotros gracias a Señor el Señor va a ir delante de nosotros y Él va a abrir esa puerta que tiene que abrir Él va a ir buscar ese lugar donde está ese lugar está para nosotros porque ya ese lugar está creado dice las cosas que ya todos son creados todo existe porque está en la perfecta y buena voluntad de Dios gracias Señor gracias y por su voluntad existen todas las cosas aleluya es por su voluntad y ese lugar para nosotros está amén aleluya aleluya gracias a Dios señor aleluya aleluya gracias a Dios gracias a Dios y alma te alaba Señor Jesús aleluya a mí lo que más me toca en estas palabras es que el Señor iba delante de ellos que el Señor siempre era el que estaba dirigiendo su caminar que el Señor estaba enfrente de ellos que el Señor les daba la estrategia lo que ellos tenían que hacer si el Señor lo hizo en un pasado Dios lo puede hacer hoy porque su palabra dice que Él es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos Él nos cambia en Él no hay variación el Señor es el mismo y si lo hizo con Moisés y si lo hizo con Josué porque no lo puede hacer con Iglesia de Dios Filadelfia que son también sus hijos ¿ustedes lo creen? Aleluya y por último me dio esta palabra que es la que vamos a leer en Apocalipsis 1 el verso 9 Gloria hermosa de lucha mi alma te alabe mi alma te glorifica Señor ¿cuál es tu palabra en la mía Señor? Transciende el Padre de la gloria por medio de tu palabra Señor Aleluya mi alma te alaba Señor Jesús Aleluya mi alma te alaba y la palabra de Dios te dé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice Amén el Padre de la gloria y el Padre de la gloria estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el Alfa y la Omega el Primero y el Último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia Éfeso Esmirna Pérgamo Titiara Sardis Filadelfia y la Odisea y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de ropa que llegaban hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blanco como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce pruñido refulgante como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas y tenía en su diestra siete estrellas de su boca y salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza y cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último ya está todo provisto para nosotros lo que tenemos que hacer es apropiarnos de la palabra apropiarnos de lo que tenemos las herramientas que tenemos y seguir avanzando para alcanzar la meta que está por delante como decimos más de Dios y menos de mí a los pies que le ayuden a orar por el que comienza este servicio para que el Señor se glorifique Padre te damos gracia te damos gloria Señor por esta palabra Señor yo te pido que esta palabra transcienda sobre nuestros corazones que tú juegas la revelación de tu palabra Señor esta reba que nosotros necesitamos para que salgamos corriendo Señor traje esta reba Señor para alcanzar la victoria para alcanzar la promesa que tú dices para con nosotros Señor Padre porque ya está provisto se le dice a tu palabra que tú eres el primero y el final que decir que ya todo existe ya está todo provisto para nosotros Señor yo te pido ahora Señor que tú traigas esa revelación a nuestros corazones Señor para que podamos alcanzar esa palabra promedida esta herencia que tú quieres para este lugar Señor que tú lo podamos y lo corramos Señor y para que podamos llegar y ensancharnos Señor ensancharnos en esa sierra que viene para nosotros así como lo hizo Josué así como lo hizo Moisés y así Señor como tú obres tu palabra a través de la revelación de tu espíritu que vayamos conforme a lo que tú tienes para con nosotros Señor cuando yo te pido ahora Señor por el devocional por el devocional y todo lo que se haga ser bien sea para de toda la gloria dentro de ti el que la merece el que no va a morrer de tu hijo amado Jesús amén y amén y amén el que no va a morrer